Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Sí me pueden escuchar? Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. Qué bueno, me alegra escuchar eso. ¿Ya listos para la clase? Muy bien. Pues vamos a esperar cabalito a las 8 para poder dar comienzo. Ok, ya casi un par de segunditos más. Ok. Bueno, pues que son las 8, así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nos quedamos ayer en los plurales. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay alguna pregunta acerca de los plurales? Sí, 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 sí. ¿Hicimos la práctica, verdad, de los plurales? Sí, 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 sí. Ok, excelente. Ok, so let me share my screen with you. Ok, let's get started then. And is there any questions so far about the plural nouns? ¿Hay alguna pregunta acerca de los plurales? Is there any question or something that might be not clear enough? ¿Alguna pregunta o algo que no estuviera completamente claro? Buenas noches. Buenas noches. Soy Ingrid. Dice que tengo una pregunta respecto a la plataforma en la sección 1. Ok. Dice ahí en la número 6, dice Steven, tiene la parte en blanco que hay que llenar. Dice nice to meet you. Y no supe qué poner porque le ponía ya, no me salía. Y tampoco me salía. No sé cuál es la respuesta. Ok, es en la sección 1, ¿qué ejercicio? El 1.6. 6, ok. Lo vamos a ver en un segundito. Vamos a ver acá. Es este, si no me equivoco. Ah, el 1.6 me dijo, ¿verdad? Sí, es el último. Ah, es el último de los ejercicios. Ah, es el 1.3, entonces. Es el ejercicio 1.3. Que había que rellenarlo con is, a. Ah, ok. Ah, es que yo les pregunto este, el que está acá, ¿verdad? El knowledge check. ¿Qué número es? Este, si fuera el, el 1.4, tal vez. No, no es este. 1.6 creo que es. Ajá. Pero el de acá arriba es. Es, creo que es, sí. Creo que es. No, no es ese. Ok, ¿qué sección es? Es la 1. Es la 1, sí. It's nice to meet you. O sea, yo les, lo escribí así y no me lo, no me lo tomaba. A menos que sea este el ejercicio. Ahí, correcto. Este. Ok. Veamos. El último. Acá está. El número seis. Sí, el número seis de este. El cuando yo, verdad, una cosita nada más, para entre paréntesis. Cuando yo les pregunte qué ejercicio es de la sesión, es este el que yo les estoy preguntando, ¿verdad? De la sesión. Entonces, cada uno tiene, tiene su pequeña parte, 1.2 y 1.3. Por ejemplo, este es el 1.10. Entonces, cuando me pregunten para el ejercicio, yo les voy a agradecer mucho que me digan 1.10. Entonces, yo me voy rapidito a la sección 1, busco el 10 y luego busco el número de ejercicio que ustedes me dicen. Así, soy un poco más eficiente. Aquí sería Iris. Está bien, no hay problema. Este, es para ser un poco más eficiente yo, ¿verdad? Para darles una respuesta o la ayuda de manera oportuna. Es Iris. Sería It Is. No sé si se lo tomó, no se lo tomó. Yo solo le ponía It. Creo que It me hacía falta, por eso no me lo tomaba. El pronombre es Iris. Es un placer, ¿verdad? Acá nosotros nos estamos refiriendo, es un placer. La cuestión de sentir algo o el placer de conocer a alguien, ¿verdad? Es algo que no es tangible. Entonces, por eso lo toma con el pronombre It. Por lo general, en este caso, ¿verdad? Ahorita voy con estos ejercicios. En este caso, en el Iris, ¿verdad? Es para eso. Para denotar esa emoción, ¿verdad? Que usted está sintiendo que es un placer conocer a la persona o que es bueno conocer a la persona. ¿Verdad? Ok. Gracias. Alguien más me dice del ejercicio 2.10, el 1 y el 5. Me voy a mover a la sesión. Esto tarda un poco en cargar a veces, ¿verdad? Así que ahí van a disculpar. Veamos estos ejercicios. Ok. ¿Alguien con alguna otra duda de algún ejercicio? No, nadie. Ok. El 1 y el 5. Veamos. El 1 es in the book bag. En lugar de ponerle en la backpack, pónganle book bag. Las back bag son literalmente los bolsones, ¿verdad? Que nosotros utilizamos o el bolsón. Las book bags, en este caso, son bolsitas para libros que se llevan en un brazo o en otro y son solamente especiales para eso. Entonces, este ejercicio lo reconoce como una book bag. ¿Verdad? Es una book bag. En el número 5 de wallet. Veamos la wallet. ¿Dónde está? Reconoce esto, ¿verdad? Como una wallet. So, está on the purse. Entonces, acá podríamos decir, the wallet is on the purse. Veamos si lo toma. Sí, lo está tomando como purse. Entonces, acá esto es un purse, ¿verdad? El purse, nosotros lo conocemos como el monedero. Nosotros acá decimos cartera. Le llamamos literal a lo que nosotras como mujeres, ¿verdad? Andamos cargando acá en el hombro. La cartera o una de mano. Bueno, dentro de la cartera, muchas de nosotras, ¿verdad? Este, está bien, no se preocupe. Este, muchos de nosotras, este, ¿verdad? Y andamos una wallet, que es lo que le llamamos billetera. Dentro de las billeteras, estas tienen diferentes espacios, ¿verdad? Hay un espacio para poner tarjetas. Hay otro espacio donde usted puede poner, este, monedas y todo lo demás. Y, pues, posteriormente hay otras que tienen un purse adentro, que literalmente es un monedero donde usted solo anda moneditas, ¿verdad? Que es lo que andamos cargando. Entonces, acá nosotros, en Latinoamérica, hacemos una diferencia bastante bien grande en cada uno de los artículos. La cartera en sí, la billetera y el monedero, ¿verdad? Bueno, yo soy una, yo tengo mi cartera, tengo la billetera donde tengo los documentos. Y ando otra cosita más chiquita, que es un monedero, donde solamente ando monedas para, ya sea, para el transporte o para cualquier otra cosa. Entonces, acá hacemos eso. Sin embargo, para ellos allá esto, lo que nosotros llamamos cartera, para ellos es un purse. Y, en este caso, también el wallet, tanto para caballeros como para señoritas, ¿verdad? Una wallet donde guarda el dinero, que es la billetera. Así que esa sería la diferencia entre ellos versus nosotros en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, usted podría escuchar a una americana referirse a un purse como una pequeña cartera de mano pequeñita, o literalmente le puede decir purse a la pack, a lo que es la cartera grandota, ¿verdad? Entonces, o la de meniana. En este caso, depende de lo que ellos digan. Pero purse, usted tómelo en cuenta como una cartera, ¿verdad? Sí lo pueden tomar. No sé si ahí contesta la interrogante del compañero que nos decía. Con eso, ah, qué bueno. Me alegra escucharlo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a lo que es la plataforma? De cualquier ejercicio, ¿verdad? No importa si no estamos en la sesión. No hay ninguna molestia, ¿verdad? Si no estamos en la sesión, que es la que nos toca en la semana, no se preocupen si ustedes van avanzando. Ustedes pueden avanzar tanto como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien más antes de que continuemos. Tícher, una preguntita. Fíjese de que yo no sabía que íbamos a entrar a la plataforma para hacer los ejercicios. Y yo no he hecho casi ningún ejercicio, pero estoy resolviéndolos paso a paso. Pero no, si tengo alguna duda, no sé si usted me podría ayudar. O le mando la captura de pantalla para resolver el ejercicio o no, no sé. Porque yo muchas veces no entiendo mucho las pronunciaciones ni qué quiere decir una cosa con otra. Porque, como le repito, primera vez que estudio inglés y créanme, me está costando un poquito, pero le estoy haciendo el esfuerzo. Entonces, por esa razón es que yo voy un poquito atrasada con los ejercicios. No sé. ¿Para cuándo es que hay que presentar los ejercicios? Fíjense que probablemente se habrán fijado que hace un par de horas yo les estuve mandando unos mensajes de texto pidiéndoles a personas en específico, ¿verdad? En este caso, a algunos de sus compañeros en específico que avancen. ¿Por qué razón? Yo le mostraba a alguien una pequeña calendarización, ¿verdad? Que tenemos que para este jueves, que es el día de mañana, ustedes ya deben de haber completado el 80% de la plataforma con respecto a la sesión 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en la nota mínima de la sesión 1 usted debe de tener 80 y en la nota mínima de la 2 debe de haber un 80. Y por lo menos el fin de semana, si ustedes pueden avanzar en lo que es la sesión número 3, porque después de la otra semana, ¿verdad? Que es la última semana de julio, nosotros ya no nos vamos a ver, ¿verdad? No nos vamos a ver en cuestión de estar dentro de lo que es la videoconferencia, porque van a ser vacaciones. Entonces, en vacaciones ustedes van a tener todo ese tiempo libre. Sin embargo, sí me lo pueden mandar. Para yo poderles ayudar con un ejercicio es lo que les comentaba. Por favor, cuando ustedes estén en una sesión, más allá de mandarme el screenshot de la sesión en la que están, asegúrense que el screenshot, en dado caso, contenga esto, ¿verdad? Este encabezado 2.10, porque así yo me guío de manera más sencilla en lugar de ver el ejercicio y tratarlo de localizar, ¿verdad? Yo los localizo según lo que veo que el ejercicio pide en cuestión de gramática, que es el tema. Entonces veo ahí, ah, bueno, puede ser de tal sesión, que es a donde vamos a ver esto. Y ahí es donde yo me tardo un poco más. Entonces, para yo poderles ayudar y ser un poco más efectiva en la ayuda, necesito que ustedes me manden esto. Siempre me pueden escribir, ¿verdad? Eso no es ningún problema. A veces sí me atraso en contestar un poco porque estoy ocupada, pero siempre le voy a ayudar. Siempre les voy a ayudar y siempre me lo pueden mandar. Si no, solo mándenme en un texto, este teacher, tengo problemas en la sección, ¿qué? En el ejercicio de la sección 2, el ejercicio 2.10, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, si ustedes ponen acá lo que es el cursor o la manito, les aparece que el número de ejercicio es 2.4, 2.6, etc. Entonces, sí, siempre pueden, ¿verdad? Siempre estoy ahí disponible para poderles yo ayudar. No hay problema. Claro, usted me puede escribir cuando usted guste, ¿verdad? A veces en la noche yo estoy despierta. Diga. Porque al menos yo por medio de mis celulares que recibo las clases, no tengo lapsus todavía, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, en este caso, yo le mandaría a usted el ejercicio, por ejemplo, usted acaba de decir el 2.10. Entonces, yo le mando a usted el ejercicio por medio del WhatsApp del celular, el ejercicio que tengo problemas. Sí. Mándeme el texto y dígame esto, ¿verdad? Teacher, no entiendo el 2.10, por ejemplo. O no sé qué voy a hacer en el 2.10. Gracias, César. Bueno, ¿qué sabe? Sí, Alison, es el 80% en la sesión 1 y el 80% en la sesión 2. ¿Por qué le digo el 80%? Porque todas las sesiones son un acumulado, ¿verdad? Entonces, al final, las cinco sesiones es como en la escuela, ¿verdad? Cinco tareas se suben y se dividen y de eso le sacan su nota promedio final, ¿verdad? Lo mismo hace Plataforma. Entonces, por esa razón le digo el 80%, el 80%, porque al final, sin todas las sesiones hay un 80%, ustedes van a tener 80% como mínimo. Bueno, les va a ir mostrando su avance acá donde dice progreso, ¿verdad? Está la opción donde dice progreso. Este es el mío, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, yo no he hecho mucho porque voy haciendo uno por uno o el que ustedes me piden. Entonces, el de ustedes al final debe de ser diferente, ¿verdad? Acá están los scores de lo que son los cuatro ejercicios que vienen en cada sesión, ¿verdad? Y aquí dice que solamente tengo el 4%, ¿verdad? El 4% de esta sesión. En el caso de un smartphone, nunca lo he visto por donde se ve, pero debe de haber una misma. Dígame. ¿Qué es el smartphone? ¿Tiene problemas de conexión? ¿Tienen problemas de conexión? Ok. Si hay problemas de conexión, traten de salirse y volver a entrar y de igual manera, si están desde un teléfono celular, apaguen los datos y reinicien el teléfono. Por reiniciar el teléfono, no les digo que hagan la opción de uso de reinicio, sino que lo apaguen, literalmente. Apaguen los cinco minutos, por lo menos, y vuélvanlo a iniciar, ¿verdad? Sería lo más recomendable para que por lo menos les pueda cargar, en el caso que estén con un paquetito móvil, por lo menos les recomiendo que sea un giga. Y quizás si sale de un smartphone, no enciendan cámara, porque le va a consumir bastante datos, ¿verdad? Consume bastante datos lo que es la cámara. Así que es mi recomendación. Fíjense que en lo que es el, un smartphone, acá tengo y les voy a mandar a WhatsApp ahorita, ¿cómo lo puedo ver yo? Este, sí. Ok. Ok. Dice que habíamos 28 en la reunión, en realidad somos 27, ¿verdad? Alguien más se acaba de conectar con nosotros. Les voy a mandar acá la, lo que es la, el screenshot de lo que yo puedo ver en mi smartphone. Y también aparece igual, casi es igual, dependiendo qué versión tengan ustedes, bueno, qué clase, cómo es el smartphone, si es un Apple o es un Android, el mío es un Android. Pero aparece lo mismo en el encabezado, el mismo curso, discusión, progreso. Lo único que no les aparece a ustedes es el instructor, porque este es el mío, ¿verdad? Este de progreso siempre les tiene que aparecer, incluyendo en un smartphone. No me había percatado, ¿verdad? A veces hago los ejercicios desde mi celular, pero no me había percatado, pero sí les tiene que aparecer progreso, tal cual dice ahí, progreso. No sé si hay alguna otra duda o pregunta con respecto a los ejercicios. No hay de que ella sabe para servirles. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? No, teacher. No, okay. Okay, so if there are no more questions about the virtual platform, let's get started on the class, right? Si no hay más preguntas acerca de la plataforma virtual, veamos la clase. Here is where we stopped yesterday and where we're doing some practice and I sent it to you, the page that we were working on. Do you have any questions about the forms of the plurals or the spelling rules of the plurals? ¿Tienen alguna pregunta acerca de cómo se forman los plurales, de las reglas del spelling? No? ¿Todo bien? Okay. So it's everything okay. Here is what do we have, right? Plural pronunciation. The pronunciation of the plural, there are three different pronunciations, right? Is, 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 es, es, and z, 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 la zeta, ¿verdad? This is what happened. In these cases, right, that we have the ending of these letters, no matter if you got the es, but you have this letter. Almost at the end, you will be pronounced the word with z, z, z. Same happens with the s, right? So this one with the ones that are here or the ones that have the ending on it, you are gonna be pronouncing with s. Same with the z, right? Everything that ends in this or is almost at the end, you are going to be pronounced with z. ¿Qué es lo que sucede acá? Estas son combinaciones de letras, ¿verdad? Si por casualidad, o perdona, si por casualidad su noun, como nosotros lo vemos acá, termina o hay una terminación con una de estas letras, como lo dicen race, ¿verdad? Y la e, la c, antes de la e, usted la va a pronunciar con el is, ¿verdad? Prices, races, buses, buses, boxes, boxes, prices, prices, y así sucesivamente. Lo mismo sucede con la s, ¿verdad? Por lo general, estas terminaciones las van a ver un poco más en lo que son en verbos. En algunos de ellos, como por ejemplo, slips, 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 entonces es una s, tal cual, s, s, books, 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 hacks, 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 hats, clift, 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 graft, 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 myth, 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 myth. Entonces, esta s es la que les va a ustedes ayudar, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la z, ¿verdad? Este, los que terminan con estas letras, con las que tenemos nosotros acá, usted las va a pronunciar con una zeta. Este sería grabs, grabs, words, words, bags, bags, deals, deals, trims, trims, fins, fins. El sonido al final es un z, 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 y suena como un bus de una abejita, ¿verdad? Eso es lo que suena. Este es lo que ustedes tienen en la plataforma virtual y ustedes tienen el audio ahí también. However, for the audio that I would like to share with you, it corresponds to this image. El audio que yo voy a compartir con ustedes corresponde a esta imagen. ¿Por qué le di anteriormente las letras? Porque les puede ayudar en la pronunciación, pero este audio les va a ayudar a escuchar cómo se pronuncian cada una de ellas, aparte de las medias, ¿verdad? Así que les voy a poner el audio y me van a regalar un segundito porque también tengo que reproducirlo. Veamos. ¿Sí lo escuchan? Sí. Sí, ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver si los podemos poner. Exercise 4. Pronunciación. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals s. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Classes. Box. Boxes. Ok. ¿Estamos bien? ¿No pudieron escuchar? ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Qué bueno. Entonces, si se pudo escuchar, eso está muy bien. Yes, teacher. Lo vamos a ir una vez más, solo como segunda vez, para que ustedes lo puedan volver a apreciar y espero que no se escuchar lo de los parodos. Ok. Ok. Let me just a second. One second. One second. One second. The windows. There we go. Page 9, exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals S. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals S. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Wastebasket. Wastebaskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Classes. Classes. Boxes. Boxes. Questions so far. Preguntas. O todo bien hasta ahí. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Lo puede volver a poner, porfa. Sí, con gusto. Se los puedo volver a repetir. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Señoritas, caballeros? ¿No? Ok. Entonces, vamos con la tercera vez, que sería en este caso la última. ¿No se oye? Plural S endings. Part A. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Gracias. Gracias. Listen and practice. Ops. Regálenme un segundo que algo pasó acá. Permítanme. Veamos. There we go. ¿Sí se escucha nuevamente? ¿Sí se escucha nuevamente? No. 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 Vamos a ver entonces. Voy a ver acá. Suponía que vamos a compartir. ¿Now? ¿Now? Yes, 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 yes. Ok. Words with TH. It's not this one. I'm sorry. It's a different one. Oh, my gosh. I hate when this happens. Unit 2. Page 9, exercise 4. There we go. There we go. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals zzz. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals sss. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Wastebasket. Wastebaskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. Thank you very much. So, this is what we have. Any questions so far? Preguntas hasta ahorita. No, ¿todo bien? No, teacher. No, teacher. Ok. Si estamos bien. No, teacher. Continuamos entonces. Muy bien. Fíjense que les había puesto esto acá por si en algún momento ustedes tienen una dificultad con people y person. People and person are not using the same as we use it here in Latinos, right? Person, most likely in grammar, is going to be always just one. And people is going to be an amount of persons, right? These undefined pronouns can help you to understand a little bit better the use of person whenever we are referring a group of people and we want to say las personas, right? En este caso, esto es para ayudarles un poco con lo que es el pronombre person y people. Nosotros acá en Latinoamérica no hacemos mucha diferencia entre cada uno de ellos. Pues por lo general decimos las personas, ¿verdad? Y nos referimos a un grupo indeterminado de gente, ¿verdad? Que está ahí. Sin embargo, en inglés, person es solamente y pues la mayoría, ¿verdad? Lo ve como uno solo, aunque mucha gente le pone la S, ¿verdad? Para referirse a un grupo de personas, a cada una de ellas, pues individual. Sin embargo, no es correcto. Y people ya es, pues, mucha gente, ¿verdad? Muchas personas. Estos undefined pronouns les pueden ayudar a ustedes a expresarse como los otros que decimos acá, todas las personas, ¿verdad? We got everybody, somebody, nobody, anybody. Esto no está en la plataforma virtual, ¿verdad? Lo van a ver más adelante. Pero adelantándome un poco, porque es un poquito controversial el people y el person, ¿verdad? Se los hago saber. Everybody is everyone, ¿verdad? Or every person. Like in the example, there are 20 people at the party and everybody is having fun. Hay 20 personas en la fiesta y las personas se están divirtiendo, ¿verdad? Y todas las personas se están divirtiendo. Es lo que nosotros traduciríamos a nuestro español latino. Let's see somebody. Somebody is for a person who is not known, no name, or specified. And this is what happened. This is what this project needs to be completed by Monday. Somebody needs to volunteer to work over the weekend. El proyecto tiene que estar terminado para el lunes. Una persona, ¿verdad? Se tiene que ofrecer como voluntaria para trabajar todo el fin de semana. Alguna persona, ¿verdad? Y quién, no sabemos. Sino que es alguien, ¿verdad? Que se tiene que ofrecer a... El anybody. El anybody, it doesn't matter, ¿verdad? It doesn't have any restriction. It says, Jen form a running club. Anybody is welcome to Jane. En este caso, se dice que Jenny formó un club para correr. Cualquier persona es bienvenida para unirse, ¿verdad? Aquí en este anybody es cualquier persona, ¿verdad? No importa su edad, su género. No importa absolutamente nada, ¿verdad? Tiene, puede unirse. And nobody is no person, right? There is no one there. Entonces, for example, here. There is no one here. The meeting room must be somewhere else. No hay ninguna persona aquí. El meeting, o en este caso, la reunión, debe de ser en algún otro lugar, ¿verdad? Entonces, estos son para que ustedes, just for you to know, ¿verdad? Estos son para que ustedes lo sepan. Por lo controversial que es people y person, ¿verdad? People y person. ¿Hay alguna duda, pregunta? Sí, yo quisiera saber cuáles son los significados. Ah, los significados son todas las personas en el everybody. Everybody son todas las personas, ¿verdad? O todos. Somebody sería alguna persona o alguien. Anybody sería cualquier persona o en nuestro español sería cualquiera. Nobody sería ninguna persona o en nuestro español latino sería nadie, ¿verdad? En este caso. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Nadie. Ok. Regálenme un segundo. Si no hay nadie más, pues continuamos. Permítanme un segundo que es too way hot and I'm sweating a lot. Regálenme un segundo que está sudando demasiado, está demasiado caliente. It's too way hot for me. Ok. So we have already done the practice. We got demonstratives. Yesterday we studied this, right? We did or we didn't. ¿Lo estudiamos o no lo estudiamos? Yes, teacher. Yes. Ok. Dudas, preguntas acerca de esto. Algo que no haya quedado muy claro. No? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes, teacher. Ok. Era lo que les comentaba ayer, ¿verdad? Estos demostrativos, one or ones. Algunos, algunos, ¿verdad? Algunos o algunos. Estos dos en específico son para cosas cerca, ¿verdad? Cosas que usted tiene cerca o la persona de la que usted está hablando está cerca de usted, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, depende de cómo lo quiera utilizar. No tienen distinción. Por lo general, nosotros utilizamos estos ya sea para una persona o un objeto, ¿verdad? No tienen una distinción que uno va a ser utilizado para cosas, otros para objetos. Como, por ejemplo, cuando usted presenta a alguien, this is George, por ejemplo, ¿verdad? Este es Jorge. This is Mario, ¿verdad? This is Mireya. Entonces, aquí usted, pues, tiene cerca a las personas y cuando las presenta utilizamos estos demostrativos. Just for you to know. Any questions? Questions? No? Everything is good? Muy bien. Vamos a practicar en breve. Y por acá, ¿verdad? Tenía con lo que son las preposiciones, ¿verdad? We are going to study prepositions of place. Vamos a estudiar las preposiciones de lugar, ¿verdad? Who will like to be Kate and who will like to be Joe? ¿A quién le gustaría ser Kate y a quién le gustaría ser Joe? Okay. Thank you, Martita. ¿Usted va a ser Kate? ¿Quién se le va a unir a Martita para ser Joe? ¿Alguien más? No. Thank you, Elvita. Vamos a ver. Elvita va a ser Joe y Martita va a ser Kate. Go ahead. Sí pueden ver la imagen. Está bien. ¿La alcanzan a notar? Yes, teacher. Okay. Muy bien. Go ahead. Oh, no. What are my carcades? Relax, Kate. Are they in your purse? No. They're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your case? Yes, they are. Thank you. Sí. No problem. Is this your wallet? No, it's no. What is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Muchas gracias. Buen trabajo. Bien hecho. ¿Verdad? Parece que perdieron muchas cosas estas personas este día. ¿Verdad? Veamos. La pronunciación son keys. 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 No kisses. ¿Verdad? No kisses. Kisses son los besos. Este es keys. 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 ¿Verdad? Este es keys. Muy bien. Besides that one, everything was okay. Just give it the intonation, right? Tiene la intonación. La intonación es importante, ¿verdad? Cuando ve sorpresa. Question mark. Es sorpresa. Oh, no. ¿Verdad? Algo pasó. Oh, no. And is this your wallet? Is this your wallet? Al final, ¿verdad? La intonación. Un poquito hacia arriba. Is this your wallet? Is this your wallet? But besides that, everything is okay. Questions about the vocabulary or pronunciation in this dialogue. Preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación en este diálogo. Preguntas? No. ¿Qué es el significado del pocket? My pocket. El pocket es como el bolsillo, ¿verdad? Los bolsillos pueden ser los bolsillos del abrigo, como él se está tocando el abrigo, o son los bolsillos que tienen en los pantalones, ¿verdad? A los lados. Eso es en los pockets. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Okay, so if there is no one else, let's continue. Here are the prepositional places, right? The ones that you have been proposed on are in, in, from, off, behind, on, next to, under. However, to teach them, I have something for you, like this one, right? Where's the duck? ¿Dónde está el perrito? It's on, right? When we have something on, it's on, which means sobre, ¿verdad? Sobre, sobre. Él está sobre la caja, ¿verdad? Eso sería el significado de on. Then I have under, right? Under the hat, right? Whenever something is under, it means that something else is on it. En el caso de acá, ¿verdad? Under es debajo de, ¿verdad? Debajo de. A nuestro español sería, ¿verdad? Y mira ahí, ¿a dónde están las cosas? No las hayo. ¿Qué nos dicen nuestros papás o nuestra mamá, verdad? Búscalo debajo de la cama, le dicen a uno. De ahí vas a encontrarlo. Si no lo hayas en otro lado, debajo de la cama está. Y a veces así pasa. Como en las carteras nosotros ponemos o adentro de la cartera está mi billetera, ¿verdad? Lo mismo pasa con el perro. El perrito está dentro de la caja. Veamos esta. This one is over, right? Over es pasar sobre de. Cuando usted está over, usted pasa sobre de algo. No está puesto, sino que va así, ¿verdad? A veces es cuando tiran una pelota o tiran algo, pasa sobre todas las demás personas hasta llegar a su destino. Es pasar sobre le de, ¿verdad? Sobre de. Y como acá, a dog is over the box. El perrito está pasando sobre la caja. Let's see this. A dog is in front of the present, right? This is pretty clear. Enfrente de, ¿verdad? En este caso, in front of, es en frente de. Nosotros lo tenemos en frente de, ¿verdad? Muy bien. Here, a dog is between the boxes, right? Here we have the little dog and it's between both of the boxes. So when you have something in the left and you have something in the right and there is something in the middle, you say between. Esto sería en medio de, ¿verdad? Si usted tiene algo a la derecha, a la izquierda y este objeto está en la posición mediana de estas dos cosas, es en medio de. Entonces, el perrito está en medio de las cajas. Luego tenemos behind. Behind, right? When something is behind, it means that something is in front of that object in a specific. So behind means detrás de. En este caso, el perrito está detrás de el regalo, ¿verdad? Del presente. So that it will be the meaning of behind. Among. Among in this case is alrededor de o en medio de. Entonces acá nosotros tenemos que el perrito está rodeado por las cajas, ¿verdad? Esto sería rodeado por. Among of. Rodeado por. Then we got next to. When you have something either on your left or something in your right, you have it in this case next to you. Right? Like it says. El perrito está a la parte de la pelota. Si usted tiene algo, ya sea a la derecha o a la izquierda, en este caso, ¿verdad? Va a ser a la par suya, independientemente del lugar donde esté. Y hasta ahí llegamos con ello. Preguntas. Acerca de las preposiciones del lugar. En el caso de este slide también. Ajá. Yes, teacher. Diga. También ese último, también puede ser cerca de, next to, cerca de. Cerca de no realmente. Porque cerca de es near to. Es algo bastante diferente, ¿verdad? Cerca de no sería porque cerca de es near to. Near to. Esto es cerca de. It's important that you can learn the prepositional places. Es importante que se aprendan las preposiciones del lugar. Because when you continue advancing, you are going to be giving directions. En el caso cuando ustedes continúen avanzando hacia los próximos módulos, van a dar direcciones. Entonces es importante que se las aprendan. El next to definitivamente es algo que está a la par suya, ¿verdad? Supongamos, yo tengo acá mi botellita, ¿verdad? En el caso de mi botellita, acá, si yo la pongo acá, está next to me, ¿verdad? My bottle is next to me. Está a la par mía. Sin embargo, si yo la pongo un poco más alejada de mí, pero todavía está cerca de mi tacto, yo puedo decir, it's near to me. Está cerca de mí. Pero cuando algo está directamente a la par, es que está a su derecha o a su izquierda. Esa sería la diferencia entre ellos, ¿verdad? Gracias, señor. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Pichir, y cuando queremos referirnos a algo que está frente a? Si algo está enfrente de, sería in from of. Algo literalmente está enfrente de. Pero si va a hacer este, lo que es la dirección, y usted quiere decir que está enfrente de, pero hay una calle que tiene que cruzar, entonces usted dice across from, across from. Porque enfrente es literal que está enfrente suyo, ¿verdad? Es como si, bueno, la computadora is in from of me. Está enfrente de mí, ¿verdad? En este momento, the computer is in from of me. So, allí sí, está enfrente. Pero, si mi computadora estuviera, por ejemplo, en el otro cuarto, estaría across from me. Sigue estando en mi español latino, sigue estando enfrente de mí. Pero lo que sucede es que ya hay una distancia. Entonces, yo no puedo decir el in from. El in from es cuando literal está cerquita, cerquita de mí. Entonces, si hay una distancia de por medio, pero yo estoy frente a ello, yo digo across from. Okay, same teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué es el in from. ¿Cuál es el que tenemos aquí? ¿Eso? Es pasar sobre. Aquí lo que sucede es que ni lo toca ni nada. Cuando está on, está tocando la superficie. ¿Over? No. Pasa sobre. Nada más. Pero eso el perrito está como saltando. ¿Verdad? Pasa sobre, nada más. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Estamos bien hasta ahí? Una pregunta, teacher. Diga. El ejercicio que puso, que sale en la plataforma. Hay uno que creo que es un reloj, creo. No tengo la imagen ahorita. ¿Se recuerda cuál es? Entendería que la respuesta correcta sería on, por lo que usted acaba de explicar. No sé si estaría bien. Es en uno de la sección dos, ¿verdad? Ajá, ajá, correcto. Sí. Me acuerdo de eso. No recuerdo la imagen. La imagen sí es un reloj, sí es otra cosa. Pero sí está un ejercicio donde entendería que la respuesta es on. Creo que es el que acabamos de ver, que es el 2.10, ¿verdad? Es este. Ajá, correcto. Ok. Vamos a ver. Tenemos un reloj aquí. Ahorita. Un cell phone. Perdón. Un cell phone. Es el número 5. ¿El número 5? Sí. Este, en el número 5. ¿Ese sería on? On. On the purse. On the purse. On the purse. On the purse. Ah, correcto. El número 5 sería on the purse, ¿verdad? On the purse. Ok. Thank you. You are welcome. ¿Alguien más con alguna duda en este ejercicio? ¿Alguien más? Sí, yo tengo duda, pero de las páginas que mandó, yo las imprimí y las estoy tratando de resolver, pero me quedé en el, creo que es el ejercicio número 2, donde ya van a ocupar el there is y el there are. Ya no pude seguir ahí. En las que yo mandé, ¿cuáles fueron las del verbo be? Sí, esas. Las del verbo be, déjenme ver, porque esas recuerdo que las convertí a PDF y también las tengo en. Las del verbo be, se las voy a buscar y creería que es uno de ellos. No. Ok. Creo que alguien me va a tener que hacérmelo llegar porque recuerdo que los convertí, más no recuerdo en qué carpeta los metí. Lo siento, a veces no recuerdo en qué carpeta los pongo, pero sí recuerdo que lo hicimos. Si me dejan buscárselo, por favor, si me dejan buscárselo, la verdad, lo vemos. Porque sí tenía uno de there is y there are, porque no recuerdo haber mandado uno de there is y there are, a menos que sea de la sesión número 3. Ustedes me indican. Y si no, mándenmelo al grupo y yo lo veo. ¿Cuál es? Ok. Alguien dice que está lloviendo bastante fuerte. Está lloviendo por... Veamos, si hay algo con respecto a there is y there are, lo vamos a ver un poco más adelante. Aparte de eso, ¿alguna duda, pregunta? Préjame. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? No. Ok. Me mandan al grupo el documento, si ustedes son tan amables, ¿verdad? Ya lo envié. Ya lo envié. Muy bien. Ya lo reviso. Permítame. All right. Well, let's see. Quiero ver. Ah, the simple present of the bee. Ah, yes. Have and has. Can and can't. Si lo vamos a ver. Present continues on, on, and out. Bye. Fíjense que el there is y el there are son unas cositas que queremos decir ahí hay. Pero en el específico de este módulo ustedes no lo van a ver, ¿verdad? En lo que es en específico en este módulo no vamos a ver there is and there are. Sin embargo, eso quiere decir ahí hay. Bueno, pareciera ser o parece ser que son hermanitos gemelos de estos dos que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Que es this and that. El there is y el there are prácticamente que se utilizan igual. Nosotros decimos... Nosotros decimos... There is a cell phone, por ejemplo. A cell phone. Aquí no decimos esto es un teléfono, sino que decimos, en este caso a nuestro español, aquí hay un celular, ¿verdad? Eso es lo que decimos con el there is y el there are. Con el there are prácticamente la misma historia que el there are. There are cell phones. El there are es para cosas en plural y usted tiene que pluralizar la situación, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es, aquí hay celulares. Ya en plural. Ese es el there is y el there are, ¿verdad? Para lo que es con respecto a ese ejercicio. Déjenme buscar acá. Sound notes. Creo que es esto. Yes, this one it is. So, are you able to see the part of the exercise? ¿Pueden ver la parte del ejercicio? ¿Sí? Sí. Oh, good. Entonces, estamos bien. Eso es bueno. Ok, aquí está, ¿verdad? There is and there are. There is and there aren't. Es casi que lo mismo, ¿verdad? Lo que les explicaba acá es el aquí hay. Si nosotros la vamos a hacer negativa, there is not a cell phone. There is not a cell phone. No hay un teléfono, ¿verdad? There is not a cell phone. Si usted le quiere hacer negativa. Si usted le quiere hacer negativa, también la otra. There are not. There are not, ¿verdad? Cell phones. No hay cell phones. No hay teléfonos aquí. Aquí no hay teléfonos, ¿verdad? En este caso es lo mismo. Lo mismo sucede, ¿verdad? En esta parte de acá. Si usted quisiera hacer la negativa por A o B motivo. There aren't cameras. No hay cámaras, ¿verdad? Estas no son cámaras. Estas no son cámaras. Entonces, si ustedes se fijan en la estructura, en este caso la van repitiendo. Mucho, mucho, mucho. Es casi lo mismo. Con la única diferencia es que esto es, esto está, y la otra en el there is y el there are es aquí hay, ¿verdad? Aquí hay, aquí hay. Y con el ejercicio, si me permiten, voy a cambiar un poco acá. Con el ejercicio dice que es una escuela, ¿verdad? Esto es una escuela, una escuela. Entonces, si eso es una, perdón, una iglesia, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas son? De acuerdo a lo que ustedes pueden ver. ¿Cuántas iglesias son? One. Just one, ¿verdad? Entonces, yo tendría que utilizar, there is a church on the street. And the opposite side, there is, ¿verdad? The church. Y aquí tenemos el que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? También. En el opuesto, ¿verdad? Ven acá, hay opuesta de la iglesia. Hay una piscina, ¿verdad? Y otra vez, there is a swimming pool. Solo hay una piscina, ¿verdad? Y así sucesivamente. No sé si un poco les aclara acá, ¿verdad? Para los que han estado haciendo este ejercicio. Esto lo van a ver en el módulo 2. Prácticamente el ejercicio para nosotros, ¿verdad? Era el de acá arriba. Y una parte de los de abajo. Pero si ustedes han tenido bien, pues, contestar este otro. Qué bueno que lo han hecho. Y para desaclararles la duda, esto es, aquí hay. There is solamente, ¿verdad? Para lo que son singulares, ¿verdad? Esto lo vamos a poner acá entre paréntesis. Y vamos a decir singulars. Y el there are for plurals, ¿verdad? Y el there are tenemos plurales. Ups. We got plurals. Y para el there are tenemos plurales, ¿verdad? Eso sería con respecto a lo que es there is in there are. No sé si, pues, ya casi nos retiramos, pero nos resta un minuto. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Sí, ¿no? Yo tengo una duda, Miss. Diga. Este, y los ejercicios que, este, los que no los hemos, este, resuelto, creo que nos podría mandar mejor por WhatsApp. Y que hay muchas veces, hay veces no puedo accesar a la plataforma. No sé si se puede. ¿Cómo en este caso quieren que les mande los ejercicios ya resueltos de las sesiones? ¿Eso es lo que necesitan? No, que mandara los ejercicios así como hizo la compañera, que los imprimió y ha imprimido, los estaba resolviendo ella. Para ser más fácil que estarlos, este, por la plataforma, pienso yo, ¿verdad? Este, los ejercicios de la plataforma, eso sí, no se pueden hacer impresos a mano, ¿verdad? Sino que son directamente de la plataforma, porque la plataforma lleva el conteo. Este ejercicio que yo les mandé es un ejercicio, pues, que yo les mandé, yo lo tenía por ahí, ya preparado, y es, pues, prácticamente mío, ¿verdad? Pero los de las plataformas sí no se los puedo mandar impresos, porque eso es algo que la plataforma lo contabiliza directo de la plataforma. No se pueden hacer a mano. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, nos quedamos hasta aquí por hoy en la noche. Mañana comenzamos lo que es la sesión número tres, y vamos a practicar un poco las preposiciones. Cualquier cosa, estoy a la orden en WhatsApp, que tengan muy feliz noche. Cuídense. Good night. Good night. Take care. Bye. Rest and relax. Bye-bye.